Ok, saludos y buenas tardes a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación a este último webinar de este semestre que hemos planificado, ¿verdad? Han sido más de 10, 15 webinars que hemos dado, gracias a todos por los que han participado. Y hoy queremos cerrar este semestre con este último webinar con broche de oro con la doctora Marta Mena, que está argentina, ¿verdad? Ahí estás ahora mismo radicada, ¿correcto, Marta? Así que desde el polo sur allá abajo, bastante abajo tenemos a Marta y hoy vamos a tocar el tema de cómo transitar el laberinto de la virtualidad en la pandemia que nos toca a todos, no importa dónde estemos, ¿verdad? Nos ha tocado a todos vivir. Así que agradecemos a todo su tiempo y apoyo a las iniciativas de GED, saben que siempre estamos para servirles, es nuestra misión. Y agradecemos nuevamente a la doctora Mena, directora del programa de formación virtual de investigadores, y luego Carlos le dará más datos sobre ella. Y también agradecemos a nuestro moderador, el doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de GED, y también presidente de Tarrant County College Connect Campus. Gracias a ambos por su valiosa colaboración y a estas iniciativas que tienen como objetivo brindar especial apoyo a las instituciones miembros como parte de la misión de GED de promover la integración de la tecnología en la educación. Sobre todo en la educación superior, aunque sabemos que también tenemos maestros, ¿verdad? De escuela primaria, así que bienvenidos sean todos. Hoy tenemos registrados más de 200 personas, ya en la lista de participantes activos hay más de 70, así que esperamos que los demás puedan ir entrando. Y estos son de más de 20 instituciones de educación en Puerto Rico, tanto de instituciones miembros de GED como instituciones invitadas. Y también tenemos un especial saludo en Estados Unidos, tenemos gente de uno de nuestros miembros fundadores, que es Hostos Community College. Saludos a todos, a los de Hostos, allá en Nueva York. Y tenemos también a The Palm Beach State College en Florida, a la doctora Aileen. Hola Aileen, que es siempre fiel seguidora de nuestros talleres. Qué bueno saludarte. Y en esta ocasión tenemos también instituciones a nivel internacional. Tenemos de el DASI, Universidad en Perú, que entiendo que es la Universidad Nacional, Daniel Alcides Carrión, y de la Universidad Nacional de Trujillo en Perú. Y organizaciones, también vimos que se han registrado de ABOT, una de las farmacéuticas aquí en Puerto Rico, y también de JLM, Servicios Profesionales, así que bienvenidos sean todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, como vieron cuando se registraron en la descripción, vamos a tratar de, o se transitará por los laberintos, el o los laberintos que la pandemia presentó a las instituciones educativas, y a los docentes al decretarse el cierre de los campus y de las aulas en las escuelas. Un verdadero apagón, como bien dice Marta en su descripción, de la presencialidad, sacudió al mundo y preocupó y ocupó a la docencia en general, sin distinción de nivel educativo o de situación geográfica. Antes de comenzar, los invitamos a usar el chat para escribir sus dudas y preguntas, y hoy va a ser bastante interactivo, así que esperamos que puedan beneficiarse de esta interacción. De forma ordenada. Y les recordamos también que nuestros, para recibir el certificado, envíen un email a info.arobaheads.org y nos den una semana para poderlos preparar. Y los invitamos también del 4 al 12 de febrero, que vamos a tener nuestro Build-Up Best Practices Showcase, y ya está toda la información puesta en el website. El registro se va a abrir prontamente, cuando tengamos ya las ponencias que ya llegaron evaluadas y seleccionadas, así que pronto van a seguir recibiendo información sobre eso. Y por último, ya les comenté lo de los certificados, y ahora nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes el doctor Carlos Morales, presidente de la Junta de GES, presentará un breve resumen de nuestro trabajo y peritaje de nuestra invitada en el día de hoy. Adelante, Carlos. Buenas tardes a todos, creo que estamos ahí ya en vivo, me escuchan. Les agradecemos que estén acá con nosotros, y pues, quiero presentar a mi colega y amiga, a la doctora Marta Mena. Ella es la directora del Programa de Formación Virtual de Investigadores, Secretaría de Ciencia, Tecnología y Postgrado, y directora de la Maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional, UTN. Ella es directora del Programa de Formación Virtual de Investigadores, Proforbin, en la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Postgrado de la Universidad Tecnológica Nacional, desde el 2012, y directora de la Maestría en Docencia Universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional. Ella se desempeña como docente del doctorado y magistrías en la Universidad Nacional de 3 de febrero, UNTREF, y también fue secretaria pedagógica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Allí creó el programa a distancia de grado y el programa de formación docente continua para profesores universitarios, ambos en versión Blended Learning. Ella también fue consultora del Banco Mundial, dirigió el programa de capacitación electrónica PROCAE para su formación virtual de funcionarios públicos de Argentina y países limítrofes. Fue además docente en la Maestría de Tecnología de la Educación en la Universidad de Salamanca, España, por 17 años, del 89 al 2007, y directora y docente de la Maestría de Educación a Distancia de la Universidad de Morón de Argentina. Ella ha sido vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Educación Abierta y Distancia, ICDE, y miembro de su comité ejecutivo. Marta ha escrito innumerables artículos, capítulos de libros y libros acerca de la modalidad en la región. La traemos desde Argentina y por el internet todo es cerca. Este semestre ha sido bien activo en los invitados que hemos traído. Les agradecemos la asistencia. Y Marta, adelante con la ponencia. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias, Juvelky, por la presentación y por la bienvenida. Estoy muy... Tengo mucho gusto de estar compartiendo esto con ustedes. Bueno, he tenido la oportunidad en otras ocasiones de compartir con, bueno, de toda América Latina, pero especialmente en Puerto Rico he estado varias veces trabajando, dando cursos o conferencias o participando en reuniones. Bueno, y con Carlos hemos coincidido en varias reuniones internacionales y compartimos las mismas problemáticas en esta modalidad en la que estoy trabajando de hace tanto tiempo. Bueno, como les han dicho, yo voy a hablar acerca de cómo transitar este laberinto de la virtualidad en la pandemia. Suelo usar mucho en mis presentaciones este concepto o esta metáfora del laberinto. Me gusta mucho usarlo y lo uso en un sentido que lo usa Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino. Bueno, él usa reiteradamente en sus obras, que tiene muchas obras escritas, usa reiteradamente el concepto de laberinto y lo interesante que a mí me interesó es que lo usa en sentidos diferentes, no en el mismo sentido que todos comúnmente usamos la palabra laberinto. Él lo usa así también como nosotros, un lugar donde perderse, digamos, pero usa también laberinto como un caos y usa laberinto como un orden establecido, y ahí es donde es diferente, ¿no? Él dice que el laberinto es un determinado orden que, aunque nos parezca a la vista dificultoso, es un orden. Y muestra, bueno, como la Biblioteca de Babel, por ejemplo. La Biblioteca de Babel era un laberinto para recorrer, pero era un orden establecido y así debía ser. Y muchas de estas cosas se vinieron a mi memoria cuando empezamos a transitar, porque los grandes problemas que transitamos durante la pandemia, estábamos por momentos perdidos, por momentos algunas instituciones estaban en medio del caos, y hacia, después de la mitad o hacia más cerca, hacia el final del año, empezamos a transitar tiempos difíciles, pero ya con un orden establecido, ya estuvimos un poco más cerca de entender de qué se trataba y qué cosa teníamos que hacer. Bueno, ¿para qué decirles? No voy a hacer mucha síntesis. El mundo entero tuvo que enfrentar, a comienzos de este año, una situación inédita. Una situación inédita que ninguno de nosotros, de los que estamos acá, había enfrentado nunca. Este, que fue la pandemia, una pandemia, vivir una pandemia, vivir la misma situación de emergencia en todo el planeta. Y esa pandemia, esa situación, se instaló como si fuera una tormenta perfecta, afectando el normal funcionamiento de todos los aspectos de las vidas nuestras, y prácticamente confinándonos en nuestras casas. No sé cómo lo vivió cada uno, pero nosotros en el sur vivimos muy confinados, es decir, estuvimos muchos meses dentro de nuestras casas. El resto de los detalles no lo vamos a profundizar, porque los conocemos todos, ¿verdad? Compras online para el normal funcionamiento de todos los aspectos de nuestras vidas, teletrabajo, reuniones virtuales, instituciones virtualizadas, clases remotas, esto, por estas cuestiones, ha rondado nuestra vida en estos meses, en estos casi diez meses que llevamos. Digamos que diez meses de rutinas alteradas, y de toda nuestra vida virtualizada, en relación, sobre todo, con lo educativo, ¿verdad? Y no solo con lo que trascendió lo educativo también. Ahora, en relación específicamente con las instituciones educativas, en general podemos decir que reaccionaron, de las que he podido ver, y han sido muchas, han reaccionado de un modo diferente, ¿no? Y han reaccionado del modo en que les ha sido posible. Algunas con sorpresa inicial, con esperanza que la situación concluyera pronto, tanto es así que algunos corrían las fechas de comienzos de las clases pensando que la pandemia iba a ser corta y no necesitaban hacer ningún cambio. Y finalmente otros, cuando ya vieron que no había solución, llegó la elaboración de planes de contingencia. Planes de contingencia que encararan una solución, una solución posible, frente a la necesidad de asegurar el derecho a la educación de todos sus estudiantes. Y allí es donde la verdad es que ahí donde todos lo miraron con mucha seriedad. Porque resulta que el derecho a la educación no es cualquier cosa. Un derecho no es algo que alguien nos regala o nos da. Un derecho es algo que nadie puede negarnos. Y en ese sentido, ahí es donde las instituciones educativas de alguna manera tuvieron la obligación de enfrentar la situación de una manera mucho más estricta, más seria, y ahí creció la preocupación, ¿no es cierto? Este, durante todo este tiempo de pandemia me pasó que me pidieron de muchos lugares y en innumerables ocasiones que proporcionara orientaciones, orientaciones acerca de cómo mejorar la forma de abordar la enseñanza, de resolver los problemas que el apagón de la presencialidad ocasionó. Bueno, les cuento que hoy me di cuenta, o me di cuenta ayer, creo, que este es mi webinar número 20. Yo he dado 20 webinars en toda Iberoamérica. Este, todos me preguntaban, algunos me planteaban unas cuestiones, otros otras, pero alrededor de cómo resolvimos o qué debemos hacer o cómo nos fue en este tiempo de pandemia. Yo siempre respondo, este, en principio, que es imprescindible proponer primero, antes de decir qué hay que hacer o qué pasó, o dar alguna explicación, lo primero que me parece que hay que hacer es proponer un análisis de las características de la situación, de la situación que hemos enfrentado y que estamos enfrentando, para poder encontrar luego soluciones que tengan relación con la magnitud y con las particularidades del problema que enfrentamos, ¿no? No todos los problemas han sido iguales, no todas las regiones son iguales, no todos los docentes tienen exactamente la misma formación o reaccionan ante los problemas de la misma forma. Y entonces, lo que surge de allí es diferente cuando la realidad ha mostrado cuestiones diferentes, ¿no? En este caso específico, que es el que abordamos hoy, que es de la transformación de la presencialidad a la virtualidad, yo creo que debe ser necesario, primero, analizar algunas dimensiones del problema, algunas dimensiones que conforman la situación actual, ya que si abordamos eso y lo analizamos, el conocimiento de esto nos va a proporcionar alguna guía para una acción más orientada a la solución. Es difícil que alguien que venga de afuera les diga a cada uno de ustedes qué tienen que hacer. eso es algo que hay que construirlo. Pero sí podemos reflexionar conjuntamente analizando la situación y viendo alternativas. Ante cada situación hay alternativas. Lo que no hay es una única respuesta. Y lo que no hay es una respuesta escrita para que alguien vaya y la desarrolle luego. Eso es algo que tiene que ver con el contexto en el que están, con el tipo de instituciones que tienen con, de alguna manera, el modelo que han ido desarrollando y que entonces lo van a oponer a esta situación pandémica y alguna cuestión va a salir. Se va a encontrar como se encontró en estos meses de pandemia, alguna salida, digamos, ¿no? Creo que entender la situación que generó la crisis, ¿no es cierto? Es importante tenerla de antemano en el ámbito que nos nuclea, ¿no? Si hablamos de la universidad, que creo que es el entorno más común a todos los que estamos aquí, todos sabemos que la universidad como institución está afrontando desde hace ya mucho tiempo una profunda crisis. en todo el mundo, no es solamente en un determinado lugar o en una región, en todo el mundo la universidad está enfrentando una crisis, una crisis que está derivada de la dificultad que tiene la universidad para asumir la necesidad de encarar una reconfiguración estructural, la universidad debe reconfigurarse. ¿Por qué tiene que reconfigurarse? Tiene que reconfigurarse para estar en consonancia con los tiempos, con las necesidades y características de estos nuevos tiempos, de la sociedad en la que estamos viviendo. Claro, la aparición de COVID-19 de pronto la encontró con grandes deudas, deudas pendientes a la universidad. En relación, las deudas pendientes eran en relación con su ausencia de respuestas frente a la instalación de la sociedad de la información y el conocimiento. Ya que la universidad no ha podido, en términos generales, siempre hay excepciones y ustedes seguro que pueden nombrarlas luego, en general no ha podido desarrollar en su interior el hábito del trabajo en red, por ejemplo. No vemos que en las instituciones universitarias haya un hábito de trabajo en red, es decir, no solo las redes dentro del aula, las redes dentro de la institución, las redes dentro de las distintas instituciones, esto no es una forma de trabajo habitual que se haya dado. No se pudo instalar y es una característica de la nueva sociedad, ¿sí? Tampoco pudo desarrollar la cultura de la virtualidad. Si hubiera desarrollado la cultura de la virtualidad, tal como se instaló en la sociedad, no estamos pidiendo una cosa que no vivamos en nuestra vida privada. En nuestra vida privada, la virtualidad tiene una importancia trascendental. Cómo manejamos nuestra economía, nuestras cuentas, todo es a través de la virtualidad. Sin embargo, entramos a la institución educativa y las cosas cambian. Ya ahí no está la cultura instalada. Ni tampoco ha podido la universidad en este tiempo incorporar en forma suficiente y adecuada tecnología para las propuestas académicas, para enseñar. Hay experiencias, obviamente no digo que no hay, pero digo que en la sociedad en la que estamos viviendo no lo ha hecho en la medida en que debía haberlo hecho. Ahora, más allá de estos aspectos pendientes que reconocemos que las instituciones universitarias están presentes y se instalaron que se instalaron hace más de 20 años porque la sociedad de la información y del conocimiento se ha instalado definitivamente al comienzo del siglo. Más allá de eso, el mundo resulta que nos acaba de recordar a las universidades y a nosotros los universitarios que no se va a detener a esperar nuestra reconfiguración, nuestro cambio. y vino y nos instaló esta pandemia que nos obligó, nos obliga a tener en cuenta los pendientes y nos obliga a trabajar para superarnos y para poner al día no sólo la organización de nuestras universidades que vaya si es tarea, sino también nuestra propia formación, nuestra actualización docente. porque ahora sí nos descubrimos que tenemos que poder encarar los desafíos de la actual situación y no sólo de esta situación. No quiero asustarlos, pero de las que van a venir próximamente ya nos están anunciando que estamos en una época no de pandemia, de pandemias en plural, ¿sí? Es decir, hay muchas pandemias que ya estamos afrontando y que no la asumimos del todo, el cambio climático, el calentamiento global, las migraciones forzadas, hay muchas pandemias que el mundo está enfrentando, pero en relación a una pandemia como esta nos están diciendo bueno, ha sido la primera y en mucho tiempo no será la última. Entonces, de alguna manera, este golpe que nos dio el advenimiento de la pandemia y nos hizo reaccionar frente a las deudas que teníamos pendientes y que la sociedad nos lo estaba diciendo pero no la veíamos, no la queríamos ver de alguna manera. Bueno, creo que en ese sentido lo deseable sería que ahora nosotros en lugar de tener la mirada fija solo en la actual coyuntura y en el problema que estoy enfrentando en este momento, tanto como universitarios, tanto como docentes, decidamos ponernos a pensar en las soluciones, en las soluciones que podamos construir para enfrentar mejor la situación rápidamente y sobre todo en el futuro y para que pensemos por qué no en el rol que podemos asignar a la virtualidad en esas soluciones. Tenemos retos aquí, tenemos retos importantes y el reto es animarse, es animarse a ser parte del diseño, del diseño de las nuevas situaciones para encontrar soluciones a lo que se nos está presentando. El reto a delinear las bases de un proyecto para una nueva realidad, una nueva realidad donde nosotros queramos vivir, una nueva realidad en donde vivamos bien, donde queramos vivir de esa manera, ¿sí? no solo mientras dure la pandemia, sino luego de que hayamos superado la pandemia, ¿sí? Ahora, yo estoy pensando que ustedes están pensando que es fácil decirlo, pero resulta que, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo resolver esto? Veníamos de tanto tiempo y de repente se nos vino todo encima y estamos con estas dificultades. Yo sé que no resulta fácil, todos sabemos que no es fácil, no es fácil encargar la tarea ya que ha habido tantas experiencias tan disímiles y se han transitado caminos tan distintos tanto en todo el mundo como en cada una de nuestras universidades fueron las experiencias tan distintas. Que el punto de partida para el análisis resulta difícil de fijarse. No es unánime, digo, de ninguna manera es unánime la forma en que tenemos que abordar esto en todo el mundo. Pero sí hay problemáticas que son comunes a todos nosotros. La problemática de que tenemos que ponernos a reflexionar sobre lo que pasó y sobre lo que va a venir y ahí cada uno tendrá que empezar por aquellos aspectos que haya detectado que son los más débiles, lo que yo llamo las zonas de clivaje, las zonas de quiebre, las zonas más débiles que fácilmente se quiebran y provocan las dificultades. Ahora, estamos con incertidumbre frente a esto. No hay que asustarse de la incertidumbre porque la incertidumbre es otra característica de la sociedad en la que vivimos. Entonces, estamos viviendo dentro de la sociedad una sociedad de la incertidumbre. Entonces, tenemos dudas. Pero hay una cosa en la que seguro estamos todos de acuerdo o hay algo en lo que estamos seguros y es que tenemos que prepararnos y que nuestro rol es pensar activamente cómo vamos a enfrentar los nuevos desafíos para que podamos reaccionar con más ideas y con posibles caminos. Mejor si son construidos en conjunto, ¿no? Porque eso es una fortaleza mucho mayor. Yo repito que desde nuestro rol de universitarios y de docentes estamos comprometidos, digamos, a seguir formándonos y a imaginar caminos posibles que ayuden a diseñar las propuestas de enseñanzas virtuales y también híbridas, ¿por qué no? Para sumarnos a una construcción conjunta que podamos recorrer en la pospandemia. Ustedes saben que hay ya a nivel mundial muchas voces que dicen el futuro de la pospandemia es una enseñanza híbrida, es una enseñanza parte presencial, parte distancia. ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo se va a medir las diferencias? ¿Cuánto de cada una? Esas son cuestiones que habrá que decidir en otro momento y que tal vez tenga diferencias entre las regiones, entre las instituciones. Pero pareciera ser que es un camino muy posible a seguir. Por lo tanto, si va una de las, de esa parte, de lo nuevo, va a ser híbrido, tenemos que prepararnos en esa cultura de la virtualidad, en ese reconocimiento de un trabajo desde la virtualidad. Yo, personalmente, creo que, como primera medida, tendríamos que analizar un conjunto de dimensiones que nos servirían para orientarnos acerca del valor de la mejor importancia que tienen para ser consideradas en el futuro. Yo elegí algunas, elegí cinco dimensiones diferentes, pero está claro que no son las únicas y que ustedes pueden proponer muchas más y si las podemos discutir o analizar conjuntamente, mejor. pero les voy a hacer mención primero a esas cinco dimensiones que son estas, se las enumero. Una es la sociedad y el contexto. La otra dimensión es los alumnos, nuestros alumnos y sus características. La otra es los contenidos disciplinares y los diseños curriculares. la otra es el modelo pedagógico y la quinta el modelo tecnológico. Analicemos un poquito cada una, les propongo eso, cada una de esas dimensiones. En primer lugar, el contexto. El contexto primero en un sentido amplio. Por un lado, rápidamente, la sociedad en la que vivimos es un contexto. Estamos viviendo todos, y esto también es pandémico, es de todo el mundo, estamos viviendo todos en una sociedad que tiene ciertas características. Es la sociedad de la información y del conocimiento, que es una sociedad absolutamente interconectada. Y bueno, todos nosotros vivimos esta interconexión y el mejor ejemplo fue la pandemia. De qué manera lo que pasaba en un lado repercutía inmediatamente en otro. Y lo que pasa a veces para nosotros en el sur, lo que pasa en el norte es el diario del día después. Es el diario del lunes, como decimos. Porque nos va a pasar luego a nosotros. ¿Sí? Entonces, es una sociedad absolutamente interconectada. Debemos saber esto. Debemos tenerlo en cuenta en nuestra vida y en nuestra docencia y en nuestros planes. Es una economía de información global que tiene que ver con esa interconexión y que desarrolla la cultura de la virtualidad real. una virtualidad con mucho poder. No es la virtualidad que se, el concepto de virtualidad que se manejaba en la sociedad industrial, la sociedad anterior, donde era lo ilusorio, lo no real y hasta lo falso. Hoy en día el concepto de virtualidad ha cambiado. Es un concepto muy poderoso y rige la mayor parte de nuestras vidas. está en ello. Está en la trama de relaciones de nuestras vidas. Entonces, esa cultura es parte de esta realidad y además es una sociedad estructurada en redes. La reticularidad es una cuestión muy importante de esta sociedad. Así define el mayor representante que tiene en la investigación y el estudio de la sociedad de la información del conocimiento que es Manuel Castells. Dice que estas son las características principales. Habría mucho más que hablar, pero bueno, ahora nos quedamos con estas características importantes de la sociedad y las tenemos que mirar en relación con nuestros planes, nuestros proyectos, nuestra vida dentro de las instituciones universitarias. Pero también hay otros autores que dicen otras cosas acerca de la flexibilidad de esta sociedad. es una sociedad líquida, dice Sigmund Bauman, por ejemplo, una sociedad que no puede conservar sus bases, que no puede conservar sus principios, estos se derriten rápidamente, dice, por eso le llama líquida. Es una sociedad que cambia permanentemente. La flexibilidad es un mayor, es un bien mayor en esta sociedad. El ser flexible es una cualidad muy importante dentro de la sociedad. Bueno, esto en relación con la sociedad de la información y el conocimiento para hacerlo muy rápido, ¿verdad? Pero por otro, tenemos otro contexto. El otro contexto es nuestra institución educativa, nuestra universidad, sus territorios, su cultura, su configuración edilicia, todo eso es importante de analizar porque hace al tema y hace a la solución también. Primero de todo, creo yo que habría que tener en cuenta el concepto de institución educativa. Para que empecemos en muchos lugares, el concepto de institución educativa o de universidad está muy restringido y lo hemos podido ver en algunos ejemplos y también, claro, lo vimos en la pandemia y por eso lo traigo. tiene que ser un concepto que trascienda el significado atado a la estructura edilicia y administrativa y considerándolo allá no como un edificio o un campo físico, sino fundamentalmente la institución educativa tiene que considerarse como un vínculo intangible, un vínculo que da cuenta de un espacio, de un espacio de referencia para toda una comunidad educativa. Para sus directivos, docentes, alumnos, familias, no es solo el campo, no es solo el edificio o la organización administrativa, es mucho más. Porque además de esa institución educativa es quien posee el mandato de asegurar el derecho a la educación. Es un diseño curricular, es un conjunto de carreras, son las familias de los alumnos, etcétera. Una institución educativa es mucho más que un edificio. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Puede parecer una tontería, pero en los comienzos de la pandemia en algunos lugares se anunció públicamente que se cerraban las instituciones educativas y eso es lo que produjo una zozobra, produjo una crisis realmente. ¿Por qué? Estábamos hablando del derecho a la educación. Bueno, eso había tocado el derecho a la educación de alguna manera. lo que se cerró no fueron las instituciones educativas, fueron los edificios, fueron las aulas, fue la presencialidad, pero las instituciones educativas siguieron funcionando, claramente mostrando que son mucho más que eso. Pero si todavía sigue primando ese viejo concepto de institución educativa, vamos a estar en problemas y la gente va a estar enojándose o no entendiendo por qué hay que cerrar los edificios, por qué por razones sanitarias es necesario porque si la institución está preparada, la institución puede seguir funcionando igual. Ahora, tiene que estar preparada, ¿verdad? Nos va a ayudar mucho a entender si podemos reflexionar sobre eso, entenderlo mejor y hacer una mejor definición de lo que es una institución educativa. Solo de este modo, el cierre del espacio físico, de las aulas y de la interacción cara a cara no va a significar un trauma para afrontar en el futuro, sino que puede resultar, si lo pensamos y si nos anticipamos, puede resultar una oportunidad, una oportunidad para ampliar los horizontes de la docencia, resignificando los conceptos de tiempo, de espacio y de territorialidad virtual, ¿sí? Porque las instituciones no son solo un territorio físico, son también un territorio virtual y es el que hemos estado utilizando durante la pandemia. Si nadie estuvo dentro del edificio universitario, si cada uno estuvo en un territorio físico distinto, ¿qué teníamos en común? El territorio virtual que habíamos construido, ¿sí? Con el modelo que desarrollamos, con las herramientas tecnológicas que desarrollamos. Por lo tanto, no parece una cuestión menor tener en cuenta esta definición de institución educativa y empezar a, de alguna manera, a construirla en conjunto y a compartirla, ¿sí? Bueno, habría muchas otras cosas con respecto a las instituciones educativas como la estructura edilicia que es la misma de hace no sé cuántos años, del 1400, siempre cuento anécdotas pero no vamos a tener tiempo para que las cuente, pero yo trabajé 17 años en Salamanca y conservan las aulas del 1400 y son la misma estructura que las aulas que tenemos nosotros en nuestras universidades. Cambia el mobiliario, cambia el estilo, pero no estamos cambiando, ¿sí? Entonces, eso también es algo que deberíamos pensar, pero por ahora lo vamos a dejar de costado porque tenemos que hablar de otras cuestiones y la otra cuestión, la otra dimensión que les quiero proponer es la de la modalidad educativa. Que en este contexto asume gran importancia. ¿Con qué modalidad educativa vamos a encarar la mediatización de la relación pedagógica si se cierran los edificios universitarios y si se cierran las aulas, ¿sí? Habrá que tener en cuenta que lo que en general se desarrolló en las instituciones educativas durante la pandemia no fue educación a distancia, sino que fue una respuesta de emergencia, una respuesta de emergencia frente a la imposibilidad de continuar con la presencialidad. en realidad ante esa necesidad de continuar con los cursos de la noche a la mañana, en muchos casos lo que sucedió fue que se virtualizó la presencialidad, o sea, se hizo lo mismo que se hacía en la presencialidad, pero virtualizándolo, se eligió una herramienta y con esa herramienta se continuó con lo que se hacía en el presencial, y en ese contexto la herramienta tecnológica tiene una importancia superior al diseño de la experiencia y esto no es lo que debería ser, pero sí estuvo bien hacerlo en un momento de emergencia, porque en un momento de emergencia se hace lo que se puede hacer en ese momento, es decir, por favor les pido que tomen todas mis afirmaciones en ese contexto, no estamos criticando a nadie, todos hicieron lo que se podía hacer frente a una emergencia, entonces en algunos casos los docentes han sido héroes que han enfrentado una situación difícil, han puesto el cuerpo y lo han resuelto manteniendo el vínculo con los alumnos y esto es de suma importancia. Ahora, lo que pasa es que estamos pensando para adelante, estamos pensando bueno, cómo lo vamos a hacer si tenemos algún tiempo para pensar en esto y ahora no solamente tenemos tiempo para pensar en eso, tenemos experiencia, tenemos el tiempo que pasamos, son casi diez meses, en esos diez meses pasaron muchas cosas, solo tenemos que relevarlas, ver qué pasó, revisarlas, sacar conclusiones y mirar para adelante. Porque bueno, yo como decía antes, no fue exactamente educación a distancia, lo que se hizo fue una situación, una enseñanza remota, una enseñanza de emergencia, en algunos lugares, hasta han llegado a llamarla Corona Teaching, fue otra cosa claramente. La educación a distancia, que hoy está en su versión o en su formato virtual, para su desarrollo, asume ciertas características básicas. Por un lado, lo primero que tiene que tener es un proyecto, un proyecto pensado, diseñado, fundamentado y aprobado antes de ser desarrollado. No puede desarrollarse un sistema a distancia así de la noche a la mañana, ¿sí? Esta es la primera cuestión que diferencia lo que pasó de la educación a distancia. La educación a distancia no necesita un edificio para desarrollarse, porque está sentada en un territorio virtual. Territorio virtual que afortunadamente nuestras universidades fueron construyendo casi sin darse cuenta que estaban haciendo eso. Fueron comprando sistemas, herramientas tecnológicas y fueron generando un territorio virtual. Y que hoy lo estamos considerando esos territorios virtuales de nuestras universidades tan importantes como los territorios físicos. Y si no, díganme qué importancia ha tenido para nosotros en estos 10 meses el campo físico. Ha tenido mucha más importancia y nos ha dado más preocupaciones y ocupaciones el territorio virtual que el territorio físico de la universidad. Bueno, además de eso, la modalidad a distancia requiere, por supuesto, de docentes formados en la modalidad. Es importante que nos metamos en el análisis, en las condiciones y en las características de la modalidad y que las instituciones vayan formando docentes para trabajar en esta educación a distancia virtual que es el modelo actual que está en desarrollo. Yo creo que será necesario analizar estos requerimientos prontamente para estar preparados para el futuro post-pandémico, ya que, según, como les decía antes, enfrentaremos con seguridad escenarios híbridos, o sea, combinación de presencialidad y virtualidad. Y allí hay que estar preparados para poder hacerlos y para poder hibridar bien las experiencias educativas. Bien, la otra cuestión y la otra dimensión es la dimensión de los alumnos y sus características. Aquí, el desafío que tenemos consiste en revisar el concepto de alumno actual, las características de nuestros alumnos y las tenemos que ir situándolos en nuevas coordenadas. Solo así podremos imaginar nuevas propuestas pedagógicas para enseñarles. Hay que preguntarse cuáles son las características de nuestros alumnos actuales, los más jóvenes, digamos, para no seguir planificando para un alumno que ya no existe. Y esto es muy importante. Hay que investigar cómo se comunican nuestros alumnos, cómo estudian, cómo aprenden, cómo viven. Y nos llevaremos no pocas sorpresas si los relacionamos con la vida que nosotros hicimos como alumnos o incluso de la vida que hacemos actualmente, ¿sí? Nuestros alumnos actuales, los más jóvenes, pertenecen a una cultura nómade, son migrantes digitales, están permanentemente migrando de dispositivo, migran de una experiencia a otra permanentemente. Esos están poco tiempo en muchos medios, cambian permanentemente de dispositivos. Ustedes escucharon cómo los docentes se quejan o a veces nos quejamos. No se pueden concentrar en una tarea, una tarea que requiere tiempo, etcétera. No, no se pueden concentrar todo el tiempo en una tarea. Tienen otros tiempos, ¿sí? Y además están todo el tiempo con esta flexibilidad y este cambio, ¿sí? No se caracterizan por estar concentrados mucho tiempo. Tenemos que entenderlo porque entonces tenemos que trabajar en una línea que nos permita hacer que ellos puedan aprender a pesar de la gran diferencia que existe entre lo que imaginariamente creíamos que eran nuestros alumnos y lo que son nuestros alumnos en este momento, ¿sí? En relación con estas características, quiero decir, de los alumnos, para decir una última cosa de los alumnos, los docentes también vamos a tener que hacer un esfuerzo para ir desarmando un mito. Nosotros hemos venido hace unos años teniendo un mito que ha dificultado ciertos cambios. Es el mito, se llama el mito de la asimetría invertida de los nativos digitales. ¿Por qué asimetría invertida? Porque se da siempre una asimetría entre docente y alumno. Se supone que el docente que enseña en una determinada disciplina sabe más que los alumnos. Hay ahí una asimetría, ¿sí? Pero con el tiempo y con el advenimiento de la nueva sociedad de estas características de los alumnos y de las tecnologías, del uso de tecnología, esa asimetría se invirtió y todos decían los alumnos saben más del uso de tecnología y de enseñar con tecnología que los docentes. Esto hizo que los docentes se retrayeran y tuvieran cierta dificultad para usar intensamente la tecnología, ¿sí? Y resulta que esto es un mito y hay que desarmarlo porque si bien el alumno tiene una gran habilidad, no hay por qué no reconocerla, para el manejo de los dispositivos tecnológicos, ¿sí? Lo puede manejar maravillosamente, puede cambiar de uno a otro y aprender fácilmente cómo funciona un dispositivo, eso no implica que el alumno tenga mejor disposición o pueda pueda aprender mejor con tecnología. Para eso necesita de la ayuda, del acompañamiento y de la guía permanente de un docente para decirle por allí va esa información que encontraste en ese otro dispositivo o en esa otra red que te pareció tan importante, no es, tenés que filtrarla, hay que tener cuidado, hay que relacionar, etcétera. Entonces, es un mito, por favor, a desarmar. Los docentes son aquellos que deben guiar a los alumnos para el uso de tecnología, para aprender con tecnología. Bien, la otra dimensión es la de los contenidos disciplinares, de los diseños curriculares. La transformación institucional de la que estamos hablando, que es la que es requerida para abordar el futuro, implica también la necesidad de realizar una profunda revisión de los diseños curriculares vigentes en las distintas carreras universitarias. Implica que las tengamos que analizar desde una lógica proactiva y teniendo en cuenta sobre todo, sobre todo en estos momentos, ¿no? La necesidad de revisar la estructura y los contenidos de los diseños curriculares. Es decir, con una pregunta fácilmente, siempre termino cerrándolo con una pregunta esto. ¿Vamos a seguir sosteniendo diseños curriculares o programas abarrotados de contenidos sin ninguna relación unos con otros y sobre todo sin relación con los principales problemas que afronta hoy el mundo? Bueno, quedó la pregunta, ustedes la podrán responder, ¿no es cierto? Es difícil que esto pase, ¿no? los docentes siempre supimos que trabajamos para el futuro. Estamos formando a los profesionales y pensadores del mañana. Profesionales que deberán contribuir al desarrollo de la ciencia, la tecnología, la administración, las letras, la justicia, entre otros campos del saber. Esos egresados van a ir a insertarse en el contexto de su profesión para resolver los problemas que la profesión les plantee y no van a poder hacerlo convenientemente si su campo del saber ha estado tratado académicamente, entre comillas, en forma aislada de los grandes problemas que la sociedad enfrenta y que sin duda ellos van a tener que tener un correlato esos problemas o esos contenidos con la actividad profesional que el egresado tendrá que asumir. Yo creo que aquí el desafío es grande y el desafío consiste en la revisión de los diseños curriculares vigentes. Habrá que elegir de esos diseños curriculares núcleos problemáticos representativos de los problemas actuales. No sé, ustedes verán cuáles son los problemas que consideran los actuales. A mí me parece que el mundo está reaccionando y crujiendo de la forma que lo está haciendo porque hay problemas que no están siendo enfrentados. La pobreza, la marginación, la exclusión, la discriminación, el cambio climático, las migraciones forzadas, los problemas de género, entre muchos, muchos otros, que son todas temáticas que tienen que ver con carreras universitarias, también tienen que ver con eso, y sobre todo que necesitan de profesionales que puedan encararlo, abordarlo y resolverlo, o dar ideas para resolverlo. Bueno, creo en general que hay que tratar de ver cómo hacemos para que nuestros diseños curriculares tengan información actualizada y relacionada con las preocupaciones actuales de la sociedad. Bien, la otra dimensión es la dimensión del modelo pedagógico. ¿A qué me refiero con modelo pedagógico? Un modelo pedagógico es una forma de concebir la práctica de los procesos formativos que hacemos como docentes dentro de una institución, siendo en consecuencia la representación de las relaciones predominantes entre el acto de enseñar y además el que orienta ese modelo pedagógico es el que orienta acerca de los lineamientos básicos sobre la forma de organizar objetivos, contenidos, cómo se van a secuenciar, cómo los voy a jerarquizar, además de precisar las relaciones que va a haber entre los estudiantes, los saberes y los docentes y de determinar por supuesto la forma en que vamos a concebir la evaluación. Eso es el alma de un modelo pedagógico. Aquí el desafío que tenemos es revisar el marco teórico de nuestras propuestas pedagógicas analizando no sólo las teorías que han sustentado la metodología que estamos utilizando, sino también teniendo en cuenta las nuevas pedagogías, las pedagogías emergentes que nos están mostrando nuevos caminos a transitar y que, o casualidad, en términos generales, están en consonancia con las características de la nueva sociedad y con las características de nuestros alumnos también, porque han tenido en cuenta eso en su diseño. Entonces, hay en general en las nuevas tendencias hacia actividades propositivas, no hacia actividades informativas. No es tanto necesario que bajemos línea a nuestros alumnos que le proporcionemos la información, sino que lo problematicemos, lo hagamos pensar, le demos problemas para que resuelvan, para que lo resuelvan, y cómo, trabajando en red, trabajando colaborativamente, que además, en lo posible que trasciendan el aula, no tienen por qué quedar encerradas dentro del aula, ¿sí? Y por otra parte, me parece que tenemos que ir hacia una pedagogía polifónica. ¿Qué es una pedagogía polifónica? Tradicionalmente, en el aula hubo una voz, la voz del docente, que era el que traía el saber, el que traía los conocimientos, el que traía los contenidos, ¿sí? Si bien, obviamente, que muchos docentes han ido ya cambiando, pero tenemos que conversarlo mucho entre nosotros y ponerlo mucho más en acción. Muchas voces o más voces en el aula. ¿Cómo se puede hacer esto? De muchas maneras. Nosotros podemos trabajar en red con otros colegas que den la misma asignatura en la misma institución o en otra institución y ir rotando el abordaje que cada uno hace de una determinada temática. Y ese abordaje puede ser cambiando físicamente si vamos al presencial, pero también virtualmente es fantástico. Uno puede traer a alguien de cualquier lugar del mundo a que venga a explicar una cuestión. Entonces, el docente da su criterio, su forma de abordar la situación y otros de otra manera. Y ahí le permitimos al alumno pensar, le permitimos al alumno relacionar y formar, construir sus propios aprendizajes y formar sus propios criterios. Me parece que esa es una cuestión que está marcando una relación más relacionada con el contexto. Y finalmente el último de los modelos es el modelo tecnológico. esta última dimensión, digamos. Es aquel que aporta la información y las herramientas tecnológicas para que construyamos la arquitectura que soporte todo el proyecto. Sobre todo en este caso de un proyecto virtual, por ejemplo. Donde tenemos que tener en cuenta en la elección de las herramientas tecnológicas que vamos a usar, tanto las necesidades de los lineamientos pedagógicos que hicimos, tiene que haber coherencia entre el modelo pedagógico y las herramientas que elijamos y que sean compatibles y que puedan trabajar en armonía. Sin olvidar nunca en ese análisis las posibilidades del contexto en el que van a ser utilizadas. De nada vale un extraordinario modelo tecnológico con herramientas de última generación si el contexto no tiene las posibilidades de adquirirlas, de tenerlas, de utilizarlas. Porque entonces lo que estaríamos fomentando sería la exclusión, cosa que pasó enormemente durante esta pandemia. Bueno, entonces en esta instancia el desafío consiste en revisar tanto el modelo como el equipamiento tecnológico, ¿no? Este, el que usamos para poder evaluarlo a la luz de los objetivos que nos hemos propuesto y de la experiencia que hemos desarrollado durante la pandemia. Y aquí quiero hacer un insert que es casi lo último, ¿sí? Prometo. Que es la reivindicación que tengo aquí de este aparatito. Una reivindicación del celular. Yo estoy pidiendo que hagamos, que revisemos nuestra postura frente al celular. Lo digo con todos los docentes con los que hablo. Porque el celular durante esta pandemia fue un protagonista. Pasó de ser el enemigo número uno de los profesores presenciales que siempre estaban quejándose de que sus alumnos no podían concentrarse en las clases, de que estaban haciendo otras cosas y que el celular era el gran distractor. Ya hubo 20 formas diferentes de anular el celular y siempre había alguno que sabía cómo no tener en cuenta esa limitación. Pero en algunos sectores más desfavorecidos o en algunas áreas más desfavorecidas, el celular ha sido la única herramienta que permitió permanecer, sostener el vínculo entre la institución y los alumnos. ¿Sí? Con que haya uno en una familia y con algunos pocos datos que tenían, podían mantener el vínculo con la escuela, el vínculo con la universidad, el vínculo con sus docentes. Así que habrá que pensarle nuevos usos y habrá que pensar cómo no molesta en las clases, pero la cuestión es que hay que hacerle algún tipo de reivindicación. Bien. Bien, y para finalizar, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que pensar para el futuro, pero que la propuesta para el futuro no está resuelta aún. no es algo que podamos encontrar hecho, sino que tiene que ser algo que construyamos y construyamos todos juntos en conjunto, solo que no vamos a poder hacerlo si antes no reflexionamos, como estamos reflexionando, acerca de la estructura del pasado inmediato, del presente a un pandémico, y sobre todo para ponerlas en relación con nuestras convicciones, con nuestros deseos de cambio y con aquello que vamos a poder hacer una vez que esto se termine, y eso es lo que rogamos todos que suceda. Bueno, como vemos, la universidad en este momento se enfrenta a una diversidad de futuros, según sea la postura que adopte frente a estos temas y problemas que hemos estado discutiendo. Bueno, yo me pongo ahora a disposición de todos ustedes para que podamos discutir los temas que quieran discutir. No escucho. Ahora, tenemos dos botones que hundir acá. No, te agradezco la ponencia y la conversación esta tarde. Vamos a ver este, Yuvelkis o Yelixa, ¿cuáles preguntas vamos a trabajar de la audiencia? Estoy en vivo yo también, disculpe, no me he hecho el video. Sí, este es el momento, aquí estoy viendo un sinnúmero de comentarios en el chat. Yo también veo algunos porque están apareciendo, gracias a todos, este, muy lindo, sí. Por ejemplo, Grisel dice que el celular puede ser un aviado si lo usamos de manera eficiente y efectiva en la educación, y la doctora Yasmín Cruz definitivamente se cambia el color del cristal con que se mira la vida, como dijo Pedro Hernández y Pedro dice que habrá que utilizarlo para las clases, me imagino que está hablando del dispositivo o del celular, ¿verdad? Y Huizela que dice tenemos muchas apps educativas disponibles que nos pueden ser muy útiles, muchas aplicaciones y Hulda Gerena dice el reto de la educación actual va a depender en gran medida del compromiso y la dedicación del docente, la virtualidad requiere estudio, creatividad y estructura y sistematizar los procesos académicos. Y todo el mundo, muchos dicen excelente exposición, muchas gracias, excelentes recursos, ¿alguna pregunta como tal? Estoy viendo todo. La Guerra y Candelaria había solicitado en un momento que si se podía repetir la dimensión número 4. Ah, sí lo vi, es cierto. Sí, que cuál era. La dimensión número 4 estaban solicitando que se repitiera. Se refiere, creo que la 4 que elije era el modelo pedagógico, ¿verdad? Sí, que cuál era exacto el modelo pedagógico. Claro, el modelo pedagógico es los elementos que utilizamos para estructurar nuestras clases, nuestra forma de abordar la enseñanza y el aprendizaje. Es qué cosas usamos. Normalmente podemos usar un marco teórico, pero también en función de ese marco teórico y de los lineamientos que nos de ese marco teórico, elegimos herramientas, ¿verdad? Elegimos formas de abordarlo. Es muy distinto abordar una una problemática educativa dando la respuesta como docente, bueno, esto es así, que problematizando a los alumnos, diciéndoles, ¿y a ustedes qué se les ocurre que esto puede ser? Son dos estructuras pedagógicas diferentes, son dos encuadres pedagógicos diferentes. Uno que pone al alumno a pensar y otro que lo considera alguien al que hay que informarle, ¿sí? Y entonces es cómo uno plantea los objetivos, cómo uno elija los contenidos, cómo uno elija las actividades y luego cómo va a evaluar. En un caso se va a evaluar cuánto recuerda de aquello que se dijo en la clase y en otro va a mostrar cómo resolvió problemas que se le plantearon. Son dos estructuras diferentes. Habrá que pensar cuál es el modelo pedagógico que cada uno de nosotros quiere desarrollar. Eso que tú hablas es el cambio de paradigma del que tanto tiempo se ha hablado que en algunos lugares y en algunos de nosotros aplica, no aplica, lo hacemos más rápido, más lento. Pero te pregunto, la pandemia ¿habrá acelerado el entendimiento de que hay que cambiar ese paradigma? Yo creo que la pandemia lo que sí ha acelerado es que los docentes se sienten que necesitan más cosas, que necesitan pensar. Estoy viendo una gran movilidad en redes y en grupos que se están formando. Y el hecho de que en distintos lugares de Iberoamérica me hayan pedido permanentemente que hablara de estas cosas y que hay un montón de colegas que lo están haciendo. Hemos salido todos a hablar de esto. Hablar de esto no para dar cátedra, no para decir qué hay que hacer, sino para marcar algunas cosas en las que tenemos que pensar. Esta es la cuestión. Ahora, hay que pensar. El futuro no está hecho, el futuro está por construir. Y yo me alegro mucho de que el futuro no esté hecho. Si el futuro estuviera hecho, es posible que una gran corporación tecnológica nos entregue un paquete terminado para que nosotros solo pongamos en marcha en las aulas. Y no estoy segura de que esa, bueno, yo sí estoy segura que no es para mí, pero no estoy segura que para todo sea la mejor solución, ¿sí? No estoy segura. Creo que nosotros tenemos que pensar, tenemos que capacitarnos, pero la capacitación no tiene que ser para aprender una técnica o usar una herramienta tecnológica, sino para pensar cuál fue el problema, qué nos pasó, cómo lo hicimos y cómo lo podríamos haber hecho. Esta es la cuestión más importante. Yubeli, más preguntas de la audiencia. Es correcto, tenemos preguntas aquí, dice, por ejemplo, espérate que es que siguen escribiendo y se me pasen, me suben. Isabel Delgado dice, saludos, ¿cómo podemos repensar el proyecto educativo a nivel institucional en este laberinto de la virtualidad? Planteo la pregunta ante la exposición de pasar de la respuesta a la emergencia hacia un proyecto pensado y Tito por su lado dice que difiere con el punto de que lo que vivimos en el semestre pasado no es educación a distancia y pregunta, ¿no crees que vivimos una educación a distancia pero mal hecha? Bueno, sí, está bien, en ese sentido, en ese sentido, sí, porque la educación a distancia necesita toda una estructura previa, necesita personal formado, necesita el proyecto, necesita armar una arquitectura previa que tenga que sea coherente con todo lo que se planteó, etcétera, ¿sí? Necesita de campus virtuales y necesita de herramientas tecnológicas de conexión como los Zoom, los Meet o todos estos. Digamos que sí, lo que vimos no era, a ver, estoy rebobinando y volviéndolo a plantear, no quiero enojar a nadie, lo que vimos era una educación a distancia hecha en emergencia y sin tener en cuenta sus requisitos y sus necesidades, ¿no? Exacto. Hay otra pregunta también, bueno, hablaste, no sé si contestaste la de cómo podemos repensar eso ya, entiendo que lo viste y la, y el, y Tito que difiere de lo de la educación a distancia, lo demás son comentarios como por ejemplo Juan Olasco, el perfil de estudiante hoy tendrá que evaluarse en marco, en un marco de entre dos a cinco años y Miltret Ortiz dice, me parece que su visión global es impactante en un momento donde estamos trabajando o tratando, me imagino, de impartir cátedra, pero no estamos trabajando como una red o tratando de hacer cambios significativos a nuestro sistema educativo. Yubel Kiss, Lisbeth Romero también tenía una pregunta, dice, ¿por qué usted cree que las universidades no desarrollaron la virtualidad como se esperaba antes de la pandemia? Bueno, yo no puedo hablar por ninguna universidad en particular, ¿verdad? Lo aclaré porque es importante eso. Lo que digo es que fue en su totalidad, en su totalidad hubo mucha sorpresa, mucha parálisis al comienzo de no saber cómo hacerlo. Si hubiera estado desarrollada la cultura de la virtualidad, hubiéramos reaccionado de una manera diferente, incluso cuando la institución lo ha desarrollado, no solo los docentes, sino los alumnos y sus familias saben de qué se trata. Y en muchas realidades que yo vi, las familias no tenían idea de lo que tenía que pasar. Y este fue uno de los grandes problemas, ¿sí? Las familias no estaban preparadas, algunas no tenían computadora, o había una computadora para toda la familia, o un celular para toda la familia, incluso en muchos lugares, por ejemplo, en Latinoamérica, muchos lugares con circunstancias de desventaja, espacios para trabajar tranquilos las horas que estaban en la escuela, ¿sí? O en la universidad. sus viviendas no estaban preparadas para tener de alguna manera ese entorno que les permitiera trabajar como tenían que trabajar y como podían trabajar en la institución, en el edificio del aula, ¿sí? Entonces, si hubiéramos podido desarrollar esa cultura de la virtualidad, no vamos a resolver los problemas de exclusión y de exclusión por pobreza, por marginalidad, esto no está en nuestras manos resolverlo, pero sí podemos resolver muchas situaciones o podemos anticiparnos a muchas decisiones que no tienen que ver con eliminar las razones de la marginalidad, sino con trabajar de una manera diferente. en algunos contextos, si hubiera habido un mayor desarrollo de la virtualidad, si no hubiera habido una oposición a lo que se llamaba modalidad distancia, que no se quería desarrollar, etcétera, y si hubiera hecho algún tipo de experiencia, hubiera sido mucho más fácil integrarla, mucho más fácil. Son hipótesis mías, claro, ustedes pueden tener otras, y celebro que así sea, porque a mí también me ayuda a pensar. Bueno, ahí hay una pregunta rápido que pusieron, ¿no? ¿Por qué los estudiantes si manejan bien la tecnología no quieren trabajar remotamente? Bueno, es lo que estaba diciendo, no se desarrolló la cultura de la virtualidad, no se habló de eso, no se experimentó lo que podría significar los logros que se podían alcanzar, ¿sí? A ver, si de la noche a la mañana alguien, nunca se hubiera utilizado la virtualidad en la economía, y a ustedes le hubieran dicho, su universidad no va a poder darle el dinero físico este fin de mes porque se lo van a transferir a un banco. Hubiera usted pensado, ¿cómo puede ser? De golpe, ¿sí? Toda mi vida usé dinero físico y ahora, y llevamos años, años manejando dinero virtual. Las grandes transacciones en el mundo se hacen en segundos virtualmente. ¿Quién maneja dinero físico? Ya muy pocas personas. Pero esa realidad, si no la traemos al aula y la analizamos y la analizamos, incluso hasta con las familias, lo podemos hacer cuando hay reuniones con las familias, o cuando hay algún tipo de relación o de contacto, se puede analizar esto. ¿Por qué confiamos en dejar nuestro dinero en el banco y de transferirlo de la manera en que lo hacemos y no confiamos en que se puede transferir información, actividades, etcétera, en la universidad virtualmente? ¿Por qué en un caso sí? Y casi es condición sine qua non. En algunos lugares ya no aceptan dinero físico directamente. ¿Por qué en algunos lugares sí y en otros lugares no? Bien, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hicimos o qué no hicimos para que esto pasara? Hay un autor portugués que es Boaventura de Sousa Santos que ha escrito un libro en estos meses de pandemia y el libro se llama La cruel pedagogía del virus. No tiene desperdicio para leerlo, verdaderamente. Él toma el virus como una metáfora y dice el virus vino para enseñarnos, vino para mostrarnos todas aquellas cosas que no veíamos y entonces el virus visibilizó para nosotros todo lo que no veíamos. Caramba, cuántas cosas estamos viendo ahora que visibilizó, es cierto, es cierto. Hoy los docentes están todo el tiempo diciendo y los padres de familia también, también, sobre todo de escuelas anteriores a la universidad, de niveles anteriores a la universidad, dice, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y entonces hay otra autora, que es una periodista destacada y pensadora, que es Naomi Klein, y dice, ¿a qué normalidad quieren volver ustedes? Y ella misma se contesta. Recuerden que la normalidad era la crisis, y cuando dice eso, nos quiere decir que es la crisis que nos puso en este problema, porque la pandemia se originó porque no supimos ver los problemas que como planeta teníamos, y entonces en algún momento saltó, en algún momento hubo un cambio entre especies de virus, etc., y se desató una pandemia, y esa era la normalidad que teníamos, y como eso debe haber muchas otras cosas que no estamos viendo todavía, ¿verdad? pero bueno, estas cosas hacen reflexionar, por lo menos a mí me están haciendo reflexionar todo el tiempo, y cada vez que voy y miro y converso con otras experiencias, me convenzo más de esto que estoy diciendo. Marta, hay otro comentario de, me gustaría saber de Luis Javier Quintero, que dice, me gustaría saber cuál es su opinión con relación a esos sectores que han presentado un gran porcentaje de analfabetismo en nuestros países, lo difícil que ha sido llegar a estos lugares con proyectos educativos, y ahora sin acceso tecnológico, ¿qué se puede esperar? Bueno, cuando yo hablé del modelo tecnológico, dije claramente que el modelo tecnológico tenía que estar en relación con el modelo pedagógico, o sea, con lo que quiero enseñar, pero también con las posibilidades del contexto, hay contextos donde no podemos hablar de ni de Zoom ni de Meet, ni de una tecnología que requiere equipamiento y conectividad, y entonces hay que elegir, por eso siempre hablo de que hay que hacer un proyecto, nada está escrito, nada está hecho, todo es un problema a resolver, y tenemos que acostumbrarnos así a trabajar, entonces, de repente hay lugares donde no hay ningún tipo de posibilidad de formar una red de conectividad, y entonces las herramientas van a ser otras, herramientas como en muchos lados se están usándolas en este momento como radio, y la radio se puede escuchar de muchas formas, teniendo electricidad o no teniéndola, hay televisión donde en muchos países hay programas de televisión que atienden directamente a ciertas regiones, a las escuelas de ciertas regiones, es decir, la tecnología es la tecnología posible, la tecnología que sea buena para el docente, que sea de actualidad, pero fundamentalmente tiene que tener una posibilidad el contexto de usarla, ¿de qué me vale un excelente proyecto que puede tener un premio por la originalidad de su diseño si resulta que al contexto en el que va a ser utilizado no le sirve? Porque no hay posibilidad de usarlo. Ahí es fundamental esa coherencia. Por eso que, bueno, elaborar proyectos, ese, muchos que me conocen saben que el tema de los proyectos es una cosa que a mí me fascina, yo he escrito un libro del desarrollo de proyectos de educación a distancia, donde hablo de muchas de estas cosas, ¿sí? De cómo elaborar un proyecto para que realmente responda a las necesidades, del problema del problema que se intenta resolver. Interesante, gracias Carlos que nos compartió el libro que ya lo estoy bajando y también el video del YouTube del libro que mencionaste, Marta, de la pedagogía del virus. Bueno, me va a encantar, me va a encantar prescribir ahora con mis amistades y con mis, de esta charla que tuve con ustedes, así que, quiero, no veo las caras, me gustaría tener una foto de la galería para tenerla y para mostrarla y para mostrarla en las redes sociales. Yo soy muy habitual y trabajo habitualmente en las redes, así que, me encantaría que sacaran una foto y que me la mandaran, ¿sí? Prendan sus cámaras. Yuvelky, ¿podemos pedirle a la gente que prendan las cámaras? Bueno, hay que ver si todos tienen cámara, número uno, Yelisa, está habilitado el video de todo. Verifico. Que Blackburn colabora y tiene limitaciones. Sí, no sé si Blackburn deja poner todas las pantalones como son. Está bien, está bien, era solo un deseo. Estamos en Zoom como quisiéramos. Claro, es un edad de parte. Bueno, está bien, pero, 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 ya les habilité video. Vamos a ver si empiezan a abrir y... Vienen a ver, los que tengan cámara, ya está habilitado el video, si quieren abrirlo. Este, porque aquí obviamente no hay un Zoom que se ven hasta 25, no sé cuál es el límite aquí porque nunca, nunca lo hemos hecho. Ha habido tantos, todos los van a salir de la foto. Sí, ves, porque lo que dice es, yo tengo la galería, estamos nosotros, digo, yo ni yo me veo, están ustedes, ahí veo a Lilian Zapata, a Yeliza, a ti, Marta, a Carlos, y abajo más 82. No, esto no, 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 olvídenlo, 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 de todos modos la llevo aquí, la experiencia de aquí. Ha estado excelente, bueno, la gente no se ha ido, mira, están ahí, nos pasamos por 20 minutos, pero como sabemos que esta es la última, creamos, ¿verdad?, aprovechar, compartir, y me alegro mucho, Marta, toda tu visión global que para nosotros es maravilloso porque por vivir en una isla, la mayoría estamos, ¿verdad?, aquí inmersos en lo que pasa porque somos chiquitos, pero damos candela, como digo yo, aquí pasa de todo, todo, están en una isla, están en una isla preciosa, es un paraíso la isla. Sí, tú has venido para acá, correcto, pero nada, a veces como que nos desconectamos, tú sabes, ese insularismo, como que uno se desconecta y esto es bien gratificante escucharte porque para que se sepa que no estamos solos, que todo el mundo está en el mismo bote y que hay que meter manos, esto fue lo que nos tocó, ¿verdad?, como decimos, Carlos, sobre todo en estas circunstancias hemos estado todos en el mismo barco, es cierto, es cierto. Es así, déjame ver si se queda algo más, todo el mundo, si ves el chat, todo el mundo, gracias, muchas gracias, excelente, recuerden que vuelvo a agradecer mucho, mucho, les agradezco todo esto que estoy leyendo, muy bien. Así que gracias, Marta, nuevamente, y recuerden que ya estamos coordinando las fechas de los próximos webinar y talleres en línea que también vamos a ofrecer para que nos sigan en las redes o entren al website, siempre como los que ya están registrados, ya tenemos su gmail en la base de datos, lo que significa que le van a llegar las notificaciones de GEDS, así que estén pendientes para poder seguir sacando ventaja, y aprovechando todo este conocimiento que tienen estos invitados especiales como es el caso de Marta y agradecemos a nuestro presidente de la Junta de GEDS, el doctor Carlos Morales por su apoyo y por traer, porque gracias a él porque tuvimos el contacto con Marta, con el doctor Kenneth Paul de la Universidad de Tabasca y todos los otros que hemos tenido durante este semestre que ha sido un desfile de personas prominentes y también los de la casa como Tito Meléndez, José Ferrer y todos los que han participado en nuestros eventos, así que gracias a todos. Carlos, unas últimas palabras y Marta. Pues yo les agradezco el apoyo, la participación y la asistencia a todos los webinars que hemos hecho en este periodo para la comunidad de GEDS, hemos trabajado en inglés y en español, así que verdad, todas las áreas están cubiertas, le agradecemos a Marta que nos haya regalado una hora de su experiencia y de su sabiduría en todo el tema de educación a distancia y de educación, como sabemos ya ella es una eminencia mundial en este tema, hemos coincidido en varios eventos, no en Puerto Rico y no en Estados Unidos, así que verdad, validamos eso, pero sí, muchas gracias y muy amena la conversión y muy importante y pertinente lo que estamos haciendo, sé que la gente se va a quedar reflexionando en los próximos días sobre lo que hemos hablado, así que te agradezco la participación. La agradecida soy yo, he tenido mucho gusto de conocerlos y de volver a reunirme con los que ya conocía, como Carlos, como Tito Meléndez, bueno, y estos días que estuve conversando ya dos veces tres o tres o dos más, con Yuvelkis también, y no sé a quién otro conozco, seguramente hay alguien más que no me he dado cuenta, pero he tenido, la verdad, un gran gusto, un gran gusto y que me hayan ayudado a pensar, ¿no? porque cuando yo les pregunté primero, yo trabajé primero con Carlos y con Yuvelkis en cuáles eran los intereses, las necesidades, lo que les parecía que quisieran que yo hable, y trabajé en el sentido que, en ese, y me hicieron pensar, ¿no? Y, bueno, me gustó mucho hacerlo, y hoy estuve también muy cómoda, y me encantó interaccionar con ustedes, así que muchas gracias y espero que o en el ciberespacio o en algún lugar físico del mundo volvamos a encontrarnos, para mí será mucho gusto. Claro que sí. Gracias, pues les agradecemos a todos, Yuvelkis, este, tú nos despides. Son así, muchas gracias nuevamente a todos, y recuerden que para el certificado, que este es el último, sería, ya todos los certificados se han enviado de todos los webinars, así que si a alguien le falta alguno, nos envían email a info.heds.org y este de ahora, pues para las próximas semanas estará llegando. Así que gracias, felicidades, feliz Navidad en nuestras casitas, gracias a la nueva orden del gobierno, y que disfruten junto a sus familiares, ¿verdad? Y que se protejan y esperamos pelos el próximo semestre. Y Marta, esperamos tenerte en una próxima ocasión porque este tema pica y se extiende, como decimos aquí en la casa. Así que un abrazo y feliz Navidad ya en el verano. Estás encantada. En el verano. Estás encantada, por favor. Porque allá, ajá, adelante. Cuídense mucho, que terminen el año y que tengan una feliz Navidad y un mejor año nuevo. Que la vacuna llegue y que sea buena para todos. Eso es a mí. Bueno, pues un abrazo. Cuídense. Felicidades. Un abrazo. Adiós. Bye. Gracias.